¡Bomba Borrero! ¡Está el maestro! Yo le digo, es doctor, pero es el maestro Rubén Carvalho. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Felices. Hoy nos toca. ¿El sexo diario es un placer o una enfermedad? Yo pienso que además de ser enfermedad, es displacentero y es control. Yo tenía, en alguna ocasión tuve unos pacientes que ella se fue a quejar a terapia porque el señor quería todos los días tener sexo. Y esto ya llevaba un año de ser así. Cuando es un tiempo tan prolongado de tener relaciones sexuales continuas, lejos de ser algo placentero, llega a ser monótono, rutinario y displacentero. Y él, en realidad, el fondo, cuando llegamos a la terapia y veíamos cuál era el fondo de eso, no era que deseaba tanto a su pareja, sino era el hecho que era la forma como la controlaba. Él era muy celoso y creía que si le tenía satisfecho el apetito sexual a ella, de esa manera ella no lo iba a engañar. Pero no era por deseo, sino era por control. Uno. Y dos, la ninfomanía o el satirismo. El satirismo es el equivalente a la ninfomanía en el hombre, que es tener relaciones sexuales continuas, indiscriminadas y son anorgásmicas. O sea, no hay placer sexual. Simplemente es una compulsión por tener relaciones sexuales, pero están fundadas en un trauma, en una experiencia traumática, no en el deseo sexual como tal. O sea, es una adicción como tal. Es una adicción como tal. Los que comen convulsivamente. Como un gigarro. Es una adicción como tal. O sea, no es que me encantas, te deseo tanto, que por eso quiero hacerlo diario. Ahora, si estamos hablando de una relación que comienza, de un matrimonio de recién casados, ah, bueno, esa es otra cosa. Pero una cosa es que a lo mejor se avientan tres meses teniendo relaciones sexuales diarias y otra cosa es que llevan seis años teniendo relaciones sexuales diarias. Juguete nuevo. O sea, ningún ser humano, ni hombre, ni mujer, por muy cachondo que sea, va a querer desearte todos los santos días de los 365 días del año. Una pregunta. Entonces, ahora sí que se podría decir lo original o lo que está bien del ser humano. Lo que está bien, lo decente, lo bien. Es que de repente pueden pasar lapsos que no tengas muchas ganas de tener sexo. Incluso es recomendable. Es recomendable de repente. Incluso es recomendable. O sea, la distancia. Fíjense bien, escuchen bien. La distancia es agrodisiaca. Ah, ahí está. Esa es la gran frase del día. Date a desear y olerás a Sara. Es el deseo. Bájale, qué bonita frase esa. Porque hay mucha gente que se preocupa, que dice, ay, no, es que no me dan ganas y de repente andan busconas y dices, ay, no puedo ahorita porque es el estrés. Pero también cuando pasan dos, tres semanas y no pasa nada y ya no sabes ni cómo decirle a la pareja, ¿no? Ah, no, pues se lo dice tal cual. O sea, que no quiere ella. Hace tiempo que no tenemos relaciones sexuales. Y uno también. Uno también. O actúa. O uno si quiere, pero pues dile a él, ¿no? Pero nacieron juntos y se murió antes. Ok, y entonces, en conclusión, no se preocupe, no hay que hacerlo de manera diaria, con que se haga incluso una vez a la semana es más que suficiente, sobre todo el matrimonio es que ya tienen 20 años. Los esperamos mañana a un orgasmo del divorcio en el Teatro Royal Pedregal, 7.30 de la noche. Muy bien. Qué bueno, amigo, la verdad. Gracias. Muy buenos consejos. Mira, y yo creo que la sugerencia sería, o sea, hay que tenerlo, ¿no? De repente. Sí, no, no, sí hay que tenerlo, pero no diario. Hay que ocuparlo, porque si no se pega. ¿Todo bien en casita? 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 Muy bien. Ay, sí, hermosa. Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.